Vea, aquí está, porque a mí me gusta tirarles las panteras, pero aquí Ania dice, queda comprobado que a los tiburones no les gusta perder, perdieron y enseguida comenzaron a hablar mal, que hay la gritería, que hay las panteras, pero cuando ellos lo hacen, no lo ven. Así es, vamos a ver el video, ¿quieren ver el video de Playa Alta? Vamos a ver el video en el momento en el que ganan Playa Alta las panteras. ¡Tienen tres! ¡Tienen tres, señoras y señores! ¡Es la última del tiro de gracia! ¡Las panteras se mudan! ¡Están en Playa Alta, señoras y señores! ¡Qué final me va a dar! ¡Eso! 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 Espera, 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 espérate, espérate, espérate. Pasillo, por favor, pasillo allá, acá. Un aplauso. ¡Eso! Nos dieron la bienvenida, como cuando uno entra a un partido de fútbol y están esperando que vengan los jugadores. Después de casi un mes y medio de estar en Playa Baja, las águilas representadas por Angie y por mí, llegamos por fin a Playa Alta. Me siento realmente bendecida y también estoy muy agradecida con Sebastián y doy gracias a Dios que él dio el punto final para poder llegar aquí. Porque yo sé que todas las otras águilas que se fueron van a ver este episodio y lo van a gritar y lo van a gozar con nosotros. Me cuesta ver la comida y no contarla porque ahora mi estómago está muy chiquito y no puedo comer lo que mis ojos ven. Gracias por ver el video.